Bienvenidos a la gráfica del Copenclare Fuertes Palma Empezamos Por acá JAPE huevo, por acá, por acá al centro Ya, ¿quién sale? ¿quién sale? Se lo damos en 3, 2, 1 Oye, ¿cómo va a ser Pokémon con este gil? Dijo, puedo elegir a Taita y a Kodril Cuando tú ripas, lo vas a dejar en paz Me imagino el huevonazo que cantaba en russach Que cantaba en russach Hasta la mierda que eres trabe Un rato te voy a grabar y quedarás grave Mano, prefiero empezar con Taita y Kodril a cantar Antes que tener a mi lado RMC y AA cantándome lo grave Estás solo, Thor, me decepcionas Nos decepcionaste a todos Porque te pasaste de la moda a seguir otro modo Y comenzaste como managera, padre de chivolos No te agargas el pendejo que te tengo 12 a 1 A la firme que tiene actitud y no lo subías en live Por miedo a que no te seleccionen en Red Bull Pero lo seleccionaron, es un nivel bien exquisito Tú para el heredero y requisito Por favor, no es tan bonito Oye 6, ¿qué se siente que la FRF te agarre de pepito? Me agarra de pepito, a Tia te agarran de puto Al final, mano, solo se quedarán como brutos Esa Red Bull es que estás, no te dio ni frutos La buscaste toda la vida y la perdiste en 10 minutos La causa también estaba, por si no lo recuerdan Él también estaba, pero parece que no se acuerdan 5 contra 1, mano, vengo a cambiar las reglas Tengo ganas que 5 huevones me quieran sacar Oye, mano, ¿en qué chucho estamos? Ya fe, gente, quiero unirnos ¡Te la sacamos! Porque estás perdido, no ve su cabello No quiere empezar porque está confundido Está confundido, no sea mongolo Tiene cuerpo de Pokémon Se atacó solo Porque está confundido Igual que tú, que tú Y que todos tus amigos Mano, cuerpo de Pokémon A la firme está huevón Porque tú no eres de los reales Mano, parece que simplemente esto me pica Juega Pokémon con una bicicleta Y con 500 celulares Y con 500 celulares Tocando las paradas Y esta pokebola sale Ganaste 12 a 1 como si fuera un privilegio Y estás como Pelé Contando los goles del colegio ¡Hala, huevo! ¡Hala, huevo! ¡Tres, dos, uno! Mano, a la firme que realza Mano, ¿qué? No pasa nada Los goles del colegio los contaba Y tú contabas las rimas que tirabas Que no eran improvisadas No sé por qué discutes Si se sabe mis minutos Y este también que es resentido Y nunca lo discuto Todos me tiran personales Y no me preocupo Afuera de la batalla Dígsela, chupo solo en grupo ¡Hala, pastelero, padre! Prefiero contar goles del colegio Que contarme las chelas Que bebo con strike ¡Hala, huevo! ¡Hala, huevo! ¡Hala, huevo! ¡Hala, huevo! ¡Hala, huevo! ¡Hala, huevo! Se toma con su amigo Tú sigues llorando Por una orihuela ¡Hala, huevo! ¡Sí, que te duela! ¡Las mañas de normal Que me las huela! Mano, es instrumental ¿Quieres hablar de un tema personal? Te voy a decir Una sola que te va a ganar ¡Hala, huevo! Quiero llorar por una mujer Que me hizo llorar En cambio a tu perra streamer Se la cacha sideral ¡Hala, huevo! 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 Combinado y se empatan Porque sabes que te explico acá Que no puede hacer y no da lata Mano, están que se matan Esto es la combinación de cuatro chicos Pulseándose a cuatro flan No por la paz, mano Si te arranco el pellejo Si al final no tiene ni jerga Y tampoco dejo Pero eres un idiota Y tú un pendejo Y tu manito eres lo glosor Porque tampoco tiene viejo No tiene viejo, cagada Eso ya delira A mí no me inspira Lo que me da pena Es que están en una organización grande Tengas que vivir de las mentiras Mano, déjate de estupideces Que te le falta Porque te lo habéis mandado solicitud Dos veces Sí, al abrirme te improviso Ves el nola pez de pendejo Que te voy a tirar del tercer piso Que me hablen a cada rato A mí de mi ex Esa huevada que me afecta Dime que chucha a pie Está bien Yo sé que con ella terminé Pero no me siento mal Si es que me cambia por cinco NPC Última Yo le dalió la de ex Y eso que solo te la di una vez Oye Pero tú eres una rata Te cambié por cinco NPC Porque le metemos la pinga Medio mapa ¡Bien! 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 ¡Juro! ¡Eso fue la primera ronda! Vamos con la segunda Que solo salga un representante Un representante Dos por dos Un representante Dos por dos ¿Quién sale? ¡Sale FGOT! No, de acá ¿Sorto o Valdrax? ¿Yo? Era para decir ¡Ganje, Timboco! ¡Cállate! ¡Bien! Dos por dos Y luego los dos juntos Sale uno ¿Quién sale? ¿Quién sale? ¡Sorto! No, empieza que ha terminado ¡Sorto! ¡Gente apoyando! Dos por dos En tres Dos, uno Te voy a humillar tanto Que FGOT va a estar de maridón Tanto como Se picó en el interior patrón ¿Quisieras? Se picó en el interior patrón Me hiciste cagadón Es que estaba un poco con emoción Porque cuatro años participando Y primera vez campeón ¡Primera vez campeón! Y nunca de tu promoción ¡Cállate, crépito! Me emocionaba la final Pero contigo no hay mérito ¿Cómo que no hay mérito? Si yo tengo más léxico Chato, se nota tu sobrepuerzo Pero agradece que te voy a ganar Llegas temprano para tu almuerzo Mano ¡Qué chueco! Yo como y desayuno Hago la del beneco ¡Qué chueco! Se nota que hablas chueco Como que ese polvito está seco Ya, mano Acá está de ruina Yo hablo chueco ¡Pero tú caminas! ¡Pero tú caminas! Es el labor ronca causal De tanta chilindrina Sí Qué pena Chilindrina con Bien Helena Tarao Se camina chueco Porque pesa de lado a lado No No peso de lado a lado Es porque estaba con tu flaca Y ayer he tomado A ver, repite su nombre Le decimos algo a él Porque yo lo veo con hombres ¿Es con hombres? Me paras viendo ¿Con hombres? ¿O qué basura es el colectivo? Para matar a tus amigos Última Mano, qué basura es el colectivo Entonces, ¿por qué vienes donde vivo? Tiempo Ahora vamos a la última ronda Que salga FGOT Y Valdrax 4x4, 4 salidas Valdrax LZ Valdrax LZ Valdrax LZ Nacional FGOT LZ No seas pendejo Y si eso pasa Son chistes que llegaron lejos Y hermano, qué cagada Mira tus lentes, tu outfit Parece comerciante de gamarra Parece que no pasa nada Mira su gordura y sus caras Pero no puedo hablar de gordura Porque sería una pendejada Pero viéndote a ti A la firme Pareces la copia de López Aliada El porque son no me duele Porque el dinero siempre prefiere Oye, tú también eres gordo Tú no te comes el mundo Solo porque no quieres ¿Y sabes qué? Te lo digo Es suficiente Yo vendo en gamarra Porque te aseguro que Gino Es mi mejor cliente Mano De dinero eso quieres hablar Que ve Tus tabas están a punto De poderse romper Mira tu chaleco con mi lenche Yo sí lo manché Tragas tanto Que cachamos ayer Es que chavo ya Hacer esa huevada Que disparate Si tu viejo te da un poquito De pasta dental No es porque es una indirecta Sino que colgate No te quiere ver No te quiere En serio Le debe doler Y no los ayudes a él Que tu vieja Se arrepiente Desde que Dios nació Mano De colgate De eso me hablas Qué bien No me hables de colgate Si tu vieja Todos los días Me dice oral P Se ve Se ve Mano Parece que te sale mal Oral 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 Me vengo Es sudental Se viene sudental Esa vaina que es una perfección A mí no me importa lo que hagas Con mi vieja Con la tuya no hablo Ya vine triple acción Te lo juro que vine triple Yo soy increíble en el debate Yo soy triple de básquet Tú De emparedados de parque Ya mano chévere Que se te exilia Apesta axila Mano Parece King Kong Contra boxila No hables de puta Porque tú ves a una prostituta Como familia Y no me puedo estimar Parece justo King Kong como boxila Todos los gordos se adelgazan Pregúntaselo a mi neto El gordo Sina A la firme Pero ¿saben qué? No me adelaría No me dolería Decirle puta A alguien que antes le dije Lama de compañía Mano le pregunto a tu neto La decirla Pero parece que no te respeta A tu neto Una vez en el Z Le dije que a su vieja También le dice la sopa de letras A la tuya también Porque tú eres un neto Entonces compartimos por completo Y tu vieja baja Cachar al gueto Tiempo Fuerte palma gente Para la gran final La más random del mundo Más a la izquierda por favor Jurao Su veredicto ¿Por rondas? Sí por rondas El Pokémon No Mercy A la cuenta de 3, 2, 1 Sword y Valdrax La segunda ronda El 2x2 A la cuenta de 3, 2, 1 Este FGOT y S Y el TRAP A la cuenta de 3, 2, 1 Replica Típico del Z Típico del Z Lo peor es que Cupo Nacional Ahora 4x4 En 6 salidas Ya es 2, ¿no? Sí, 2, 2, 2 Y me refe te voy a quitar el rango Va a ser el Z No puede ser el Z 4x4 ¿Quién sale? ¿Sale el que termino? Ustedes Valdrax y Sol Cupo Nacional 3, 2, 1 Mano, ni me interesa tu Cupo Nacional Mira las caras que están Parece Cupo Escolar Huevada No puedo decir cualquier cosa menos rap Justamente como el rival que estoy viendo acá Mira, a mí no me importa si este es Cupo Escolar Si tú también pareces un afectado Por la organización y manos de Trujamán Te dolería Sabiendo que tus promesas de rap tonda Los etafa Supremacía Vaya, oh, pedazo de perra Por la huevada de Cupo Si al final se van a ir en primera Sí Es Nacional Parece que yo ya lo dije aquí ¿Se que es Nacional? ¿Este bono le va a sacar? William, sí Mano, pero mira Qué feo tu mensaje Huevón El argentino diría ¿Para qué te traje? A la firme Qué feo tu mensaje Mi Cupo se lo regalo El que me llapé Pa' mi pasaje Mano, la firme Qué torpe Pero eso le gusta a ellos Por eso están ensuciando a mi under ¿Por qué no se reconoce Tu costa ni tu nombre? Con mayor mérito culé San Borja con escopo Porque al menos hay nivel Hay habilidades El ganor de sangre inca Tu causa Almendrades Y a mí no me importa Si es que no muestra nivel No flexese de pueblo libre Viniendo a San Miguel San Miguel, loco De todos los sectores Quiero que muevan el cuello Los niños y los señores Tampoco hagas eso Si es que no quieres que tú llores Y a Almendrades Yo le quitaba cinco soles Le quitaba cinco soles No lo soporto Él mueve el cuello Pero yo lo corto Sí, no le des así al cagado Se nota que juega trompo Estás acostumbrado A los quiñados Mano, a la firme Aquí se lo digo Está que queja su pasaje Pero por las huevas Si vayas a perder No hubieras venido A la firme Que yo te quiero Si es que quieres pasaje Te tiro monedas al suelo Mano Le estás cagando Le estás cagando Tu compañero sabe Ahorita te está gritando Pero no me importa Yo pensé que iba a estar durando Así que no me importa Si pierdo me voy lateando Me gusta que me grabe Porque soy alérgico a las pantallas Ni siquiera disfruto Cuando bajo con las batallas Y es que estoy aquí Solo porque se lo prometí a Tyler Que me dijo Baja y escuelea Estos arrogantes de Freestyler Arrogantes del Freestyler A mí no me importa Si es que bajas tú a Lander Yo vine porque le dije A mi causa Tyler Ahí se nota la diferencia Entre compromiso Y amor al arte Mano, tú le dijiste Nadie te invitó ¿Para qué viniste? Pedazo de huevón Que al final La publicidad te la habló Y mi pelo va a ser De la Z La mejor publicación Mano, si yo conozco a Tyler Cuando era de la organización Cuando estaba en Raptólica Al IMT Cereo llegó Y luego me dijo Oye Bessel ¿Puedes venir hoy? Y mira Estoy saliendo campeón Y la primera vez sería fracasado Nadie los quería Vinieron solos Es el team de rechazados Es que yo me empilo Los dejo mal parados Pero lo hago suave Para que luego no te vayas a dolor Horido, pavo Última Rechazados Pero a mucha honra La buena música Es el baile de los que sobran Y destacamos Que fue No me des postres por allá Que te juro que la volví Tiempo Juro Fuerte palma Gente Aplauden ya Acá creo que no hay réplica Y si hay réplica Ya son a la mierda Veredicto A la cuenta De 5 4 3 2 1 Sordiboy Graz Fuerte palma Gente Esto fue Copes Claret 2 Versus 2 Y nos vemos Nunca Chau Yo Yo